Todo Chile se viste de sol Mientras baja de los Andes tu sonrisa Inundando ciudades y campos Con tu azul mensaje de paz y de amor Porque sabes amar y reír Apreciando lo sencillo de la vida En que entreganos tu fuego santo Para que tu pueblo llegue a ser feliz Teresita de los Andes Carmelita del consuelo De la mano de María seguiremos tu camino Que nos lleva hacia Jesús Teresita de los Andes Carmelita del consuelo Danos toda tu alegría Muéstranos tu amor al Padre A la sombra de la cruz Ahora habitas la casa de Dios Vas tejiendo la esperanza de esta tierra Dibujando en el cielo una estrella Que ha de brillar siempre en nuestro corazón Todo Chile se viste de sol Mientras baja de los Andes tu sonrisa Inundando ciudades y campos Inundando ciudades y campos Con tu azul mensaje de paz y de amor Teresita de los Andes tu sonrisa Tu amor al Padre A la sombra de la cruz Danos toda tu alegría Muéstranos tu amor al Padre A la sombra de la cruz A la sombra de la cruz Ganunen A la sombra de la cruz Ganunen Dur